Buenos días alumnos de tercer grado por este medio les envío un cordial y afectuoso saludo esperando se encuentren muy bien allá en su casita en compañía de su familia los saluda su profesor Juan Carlos García Rojas y por este medio les indicaré cuáles son las actividades que vamos a realizar en la presente semana correspondiente del día 5 al 9 de octubre del presente año 2020 vamos a iniciar primeramente con nuestra materia de español en nuestra materia de español vamos a anotar en este caso nuestro título vamos a trabajar en nuestro cuaderno de trabajo no sin antes recordarles que en el primer renglón deben de anotar la fecha en la cual están ustedes realizando la actividad y en este caso nuestro título correspondiente va a ser contar y escribir chistes para publicarlos ese va a ser nuestro título en esta actividad vamos a escribir algunos chistes que a continuación les iré mostrando en pantalla para que los vayan ustedes escribiendo en su cuaderno con su lapicero de tinta negra como se muestra en pantalla este primer chiste que aparece aquí lo van a leer y posteriormente escribirlo en su cuaderno de trabajo con su lapicero de tinta negra y los signos de puntuación ya saben con el lapicero de tinta roja recuerden pueden pausar el video para que puedan ustedes escribir correctamente en pantalla aparece el segundo chiste que ustedes van a leer posteriormente escribirlo en su cuaderno de trabajo recuerden pueden pausar ustedes el video para escribirlo correctamente signos de puntuación con su lapicero de color rojo en pantalla se muestra el siguiente chiste que ustedes van a leer posteriormente escribirlo en su cuaderno de trabajo van a escribir con su lapicero de tinta negra y los signos de puntuación con color rojo rojo en pantalla se muestra el siguiente chiste que ustedes van a leer posteriormente escribirlo en su cuaderno de trabajo recuerden pueden pausar el video para que ustedes puedan escribirlo correctamente se muestra en pantalla el siguiente chiste que ustedes van a leer posteriormente escribirlo en su cuaderno de trabajo con las indicaciones anteriormente mencionadas recuerden pueden pausar el video para que puedan ustedes escribirlo correctamente se muestra en pantalla el siguiente chiste que van a escribir en su cuaderno de trabajo o en su cuaderno de trabajo se muestra en pantalla el siguiente chiste que se muestra en pantalla el siguiente que van a escribir en su cuaderno de trabajo recuerden pueden pausar el video para que puedan ustedes escribirlo correctamente después de escribir los chistes en su cuaderno de trabajo cada uno de ustedes va a investigar con sus familiares, con las personas con las que viven, con algún amigo van a investigar 10 chistes que les cuenten y también los escriben por favor en su cuaderno de trabajo 10 chistes que ustedes investiguen con sus familiares o que ustedes se sepan o que les hayan contado en este caso en casa, en algún convivio, en algún cumpleaños algún chiste que ustedes hayan escuchado y lo escriben son 10 chistes que ustedes deben de investigar posteriormente vamos a practicar la escritura con lapicero en la siguiente hoja de su cuaderno de trabajo anotamos como título, la cocolché posteriormente escriben el texto que se está mostrando en pantalla recuerden hay que escribir con lapicero de tinta negra signos de puntuación con color rojo pueden ustedes pausar el video para que puedan ustedes escribir correctamente aparece en pantalla la segunda parte que ustedes van a escribir en su cuaderno para practicar la escritura con sus lapiceros recuerden nuevamente pueden pausar el video para que puedan ustedes escribir correctamente mostramos la tercera parte que van a escribir en su cuaderno de trabajo mostramos la tercera parte que van a escribir en su cuaderno de trabajo en la siguiente hoja de su cuaderno anotan como título rapidez mental en esta ocasión ustedes van a darle respuesta a seis problemas que a continuación se irán mostrando en pantalla en pantalla se muestra el problema número uno el cual ustedes deben de escribir en su cuaderno de trabajo y darle respuesta por favor mostramos en pantalla el problema número dos que ustedes van a escribir lo van a leer y posteriormente darle respuesta mostramos en pantalla el problema número tres entonces recuerden recuerden hay que leerlo lo van a escribir en su cuaderno de trabajo posteriormente le dan respuesta aparece en pantalla el problema número cuatro de igual manera que todos los anteriores hay que leerlo hay que escribirlo en su cuaderno de trabajo posteriormente darle respuesta y darle respuesta problema número cinco de igual manera hay que leerlo escribirlo en su cuaderno de trabajo y posteriormente darle respuesta y posteriormente darle respuesta y posteriormente darle respuesta problema número seis se muestra en pantalla de igual manera hay que leerlo hay que escribirlo en el cuaderno de trabajo y posteriormente darle respuesta posteriormente en nuestra materia de ciencias naturales vamos a trabajar de igual manera en nuestro cuaderno de trabajo recuerden anotando la fecha en la cual ustedes hacen la actividad y en este caso nuestro título va a ser nuestros puntos flexibles las articulaciones posteriormente que hayan ustedes escrito el título en su cuaderno van a escribir el texto que aparece en pantalla recuerden pueden pausar el video para que puedan ustedes escribirlo correctamente después de escribir el texto van ustedes a escribir estas tres preguntas que se muestran en pantalla para contestarlas en su cuaderno de trabajo con sus propias palabras pregunta número uno dice ¿cuántos puntos del brazo que se pueden flexionar en contraste? pregunta número dos si no tuvieras estos puntos ¿qué movimientos no podrías realizar? pregunta número tres ¿qué tipos de movimientos puedes hacer en esos puntos? ¿por qué? recuerden las pueden escribir con su lapicero de tinta negra y les pueden dar respuesta con lápiz con sus propias palabras posteriormente en la siguiente hoja van ustedes a hacer el dibujo que se muestra en pantalla en este caso es articulación del hombro recuerden pueden hacer su dibujo a lápiz lo pueden pintar y escribirle en este caso articulación del hombro posteriormente hacemos el dibujo de en este caso del pie y le escribimos ligamentos de tobillo y pie posteriormente hacemos el dibujo de la articulación del codo como se está mostrando en pantalla y también la articulación de la rodilla posteriormente en la siguiente hoja vamos a trabajar nuestra materia de la entidad donde vivo Veracruz y en este caso ustedes en su cuaderno de trabajo van a dibujar el mapa de nuestra entidad de nuestro estado de Veracruz como se muestra en pantalla recuerden hay que dibujarlo a lápiz principalmente escribirle golfo de México y la rosa de los vientos que nos indican los puntos cardinales en la parte de abajo de su mapa vamos a escribir el texto que aparece en pantalla en este caso vamos a escribir la parte que les voy a indicar van a escribir veracruz está dividido en 212 municipios y desde 1824 la capital del estado se ubica en el municipio de Jalapa en nuestra materia de formación cívica y ética vamos a anotar como título influencia estacional recuerden escribimos como título influencia estacional y aquí van ustedes a escribir el texto que está apareciendo en pantalla recuerden pueden ustedes pausar el video para que puedan ustedes escribir correctamente lo que se está mostrando de igual manera vamos a escribir las 6 medidas preventivas que se están mostrando en pantalla recuerden pueden escribirlo con su lapicero de tinta negra signos de puntuación en color rojo y pueden ustedes pausar el video para que puedan ustedes observar correctamente el texto muy bien alumnos estas son las actividades a realizar en la presente semana del día 5 al 9 de octubre del presente año bueno me voy a despedir de ustedes no sin antes recordarles que estudien y se aprendan las tablas de multiplicar del 1 al 10 y que también de igual manera sigan practicando la lectura en voz alta bueno bueno me despido de ustedes espero se encuentren muy bien nos vemos hasta la próxima hasta luego un saludo un saludo